... Durante la sesión ordinaria de este 30 de agosto, el secretario cuarto de la Junta Directiva del Organismo Legislativo dio lectura al oficio enviado por el Registro de Ciudadanos en el que se establece la posición del Congreso respecto a la suspensión provisional del Movimiento Semilla. La Junta Directiva hace el conocimiento del Honorable Pleno que tomó nota de lo resuelto por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral en acatamiento a lo decretado por el juez séptimo a pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio y departamento de Guatemala quien decreta providencia de urgencia y suspende provisionalmente la inscripción de la personería jurídica del Comité para la Constitución del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla de tal manera que se procedió de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo decreto número 63-94 del Congreso de la República quedando a la espera de cualquier notificación que modifique el estado actual de dicha organización política. Sí se atendió, recibimos la notificación de registro de ciudadanos y pues queda en suspenso. Se les declara independientes, nosotros la presenta solamente quisimos quedar claros con ese tema. Así es, ellos en este momento quedan independientes y nosotros atentos a qué sucede. Dentro de las consecuencias que conlleva ser diputado independiente están no presidir comisiones de trabajo en el Congreso, no integrar instancias de jefes de bloque en la que deciden la agenda de decisiones en el Congreso, no ser parte de la Junta Directiva del Congreso y no contratar algunos asesores y asistentes. Bueno, y de hecho, el presidente electo Bernardo Arevalo se pronunció respecto a esta decisión. El presidente electo Bernardo Arevalo se refirió a la decisión de la Junta Directiva del Congreso de la República de acatar la orden de suspensión provisional de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, situación que lo deja a él y a los diputados de su bancada de forma independiente. Mire, nosotros rechazamos totalmente esa suspensión por ilegal y legítima. Tenemos de hecho puesto un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral para un recurso de nulidad porque está absolutamente fuera del marco legal esa resolución y estamos nosotros seguros de que eso va a caer y que entonces esto de que están pretendiendo hacer un desconocimiento a la bancada cuando ya siendo sido cancelados la UCN sigue asentada en la Junta Directiva y dirigiendo comisiones, uno se pregunta por qué el apresuramiento y la celeridad en el caso nuestro. Pero en todo caso es un tema que nosotros ya estamos impugnando y que continuaremos impugnando. La suspensión provisional del partido de Arevalo de León obedece a una orden emitida por el juez séptimo penal Freddy Orellana el pasado 12 de julio. Bueno, vamos a analizar este tema entonces. De hecho, ayer hablábamos un poco sobre las decisiones, los anuncios, las acciones que se han presentado en relación a este tema de la suspensión provisional de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla. Hoy sorprende a la decisión que toma la Junta Directiva de declarar como diputados independientes a quienes integran la bancada Semilla por esta decisión o por esta situación que se está dando donde tengo que recalcar es una suspensión provisional, no se ha agotado la vía legal y eso es lo que me sorprende, Fernando, porque ¿se puede hacer esto cuando un proceso todavía está en desarrollo? ¿Qué dice la ley? Bueno, acá tenemos que entender qué significa desde la perspectiva de nuestra Constitución Política de la República el concepto de debido proceso. Y el debido proceso es básicamente utilizar tu lógica entendiendo que vamos desde un punto A hasta el punto Z y vamos pues obviamente en un orden un orden cronológico en donde vas agotando primero el paso A después el B después el C no te vas a brincar del paso A al paso M y del M al Z ¿verdad? porque entonces estás realmente generando un desorden, un caos dentro de lo que estipula no solo la lógica jurídica sino la lógica humana. Ok. Definitivamente aquí viene otra vez el concepto que te he compartido en varias ocasiones, Andy en donde el derecho es interpretación y lo vas a interpretar conforme tengas un criterio o un interés en que se interprete de esa manera. No puedes agotar el paso C o el paso D si no has pasado antes terminando el A y el B eso es va contra toda lógica humana y se recién presenta ayer el recurso que permite como medio de impugnación defender los intereses en este caso de la parte procesal afectada que es el movimiento Semilla y presenta ese recurso ante el Tribunal Supremo Electoral que en este caso en alzada va a conocer lo que resolvió el registro de ciudadanos aún no hay emitida una resolución por parte del Tribunal Supremo Electoral conociendo ese recurso de impugnación no se sabe cuál va a ser la decisión no hay notificaciones en materia electoral hechas por el órgano que tiene que manejar la materia electoral en el país que es el TSE sino que la Junta Directiva toma la determinación de hacer lo que hizo en función de una notificación que realiza el Ministerio Público ¿verdad? acá el TSE no se ha pronunciado no ha notificado todo lo que tiene que ver con el ámbito de su competencia ahí con eso estamos pues visualizando que obviamente está estos términos estos conceptos este embrollo en el que estamos realmente es un tema electoral y si no tenemos aún la resolución de ese medio de impugnación esto no ha causado Estado es así como se conoce en materia de derecho si no ha causado Estado es porque todavía hay pendientes recursos por agotar y si están pendientes entonces lo que tenemos que hacer es agotar cada uno de esos espacios pendientes que nuestra ley determina para que al final podamos decir muy bien estamos actuando estamos resolviendo en función de lo que ya hemos sido pues acatando y agotando sin embargo si me preguntas es una decisión apresurada por parte de la Junta Directiva pienso lo mismo verdad definitivamente solo se emitió una resolución que al final no está firme hay que entender eso no está firme verdad aquí esto va a estar firme hasta que llegue la última consecuencia hasta la última instancia y cuál es esa última instancia dentro de 2, 3, 4 años según la historia reciente que ha sucedido incluso dentro del mismo organismo legislativo con partidos que sufrieron el mismo tipo de circunstancia o proceso en su contra y entonces al menos podemos hablar de dos partidos que estuvieron en la misma circunstancia en procesos de primero de suspensión provisional después cancelación como dice la lógica jurídica y la cancelación al tenerla en determinado año no se hizo efectiva hasta dos años después hoy vemos que no pasaron ni 36 horas y esto se hizo efectivo inmediato exactamente vamos a ir con una información complementaria para continuar con este análisis es necesario recalcar entonces que la junta directiva del congreso de la república decidió disolver el bloque legislativo del partido movimiento semilla argumentaron que están dando cumplimiento a la resolución del juzgado séptimo penal y del registro de ciudadanos ya en el sitio web del congreso de la república de hecho los diputados del movimiento semilla aparecen como diputados independientes sobre las implicaciones que representaría el no tener una bancada pues bueno no podrán presidir comisiones de trabajo no podrán integrar la junta directiva y no tendrían participación de la instancia de jefes de bloque estas son entonces las consecuencias que se podrían tener al ser declarados como diputados independientes cabe mencionar que ya se presentaron de hecho dos recursos con esta decisión que tomó la junta directiva uno de ellos es una denuncia por el tema también del abuso de autoridad que se ha tomado las decisiones que la junta directiva tomó y también para poder ampararse ellos ante la situación que les tocó y conocer de que han sido declarados como diputados independientes una situación que ya lo hemos indicado es acelerada arrebatada y que va a pasar entonces cuando en el escenario que se decide en definitiva y se diga bueno no se le retira la personalidad jurídica se va a retractar la junta directiva que va a pasar claro mira aquí hay un valor un valor agregado Sandy y es el de la credibilidad y cuando tú realizas una acción de esta naturaleza tan de forma prematura y no agotando lo que nuestra ley establece pues obviamente después te vas a sorprender con las resoluciones que puedan realmente obligarte a que tengas que revocar una decisión que como órgano colegiado se tomó y que definitivamente pues no iba dentro de los cánones que la ley establece y pues habrá que retractarse definitivamente bueno mientras tanto nosotros estamos a la espera de cuál será la decisión la resolución definitiva sobre este caso la personalidad jurídica del partido movimiento semilla pero esto es lo que ha pasado en el congreso tremenda sorpresa se llevaron los diputados y por supuesto todos nosotros al conocer la decisión de junta directiva de declararlos como diputados independientes así cerramos este análisis ahora vamos a conocer otra información una noticia en seguimiento también que tenemos para ustedes y es respecto a los trabajos que se van a ejecutar en el kilómetro 11.5 de carretera El Salvador porque las autoridades del ministerio de comunicaciones a través de un comunicado compartieron sobre estos trabajos emergencia suscitada en el kilómetro 11.5 de la ruta CA1 Oriente Carretera El Salvador Santa Catarina Pinula el ministerio de comunicaciones infraestructura y vivienda informa en el lugar existe un deslizamiento de suelo activo que se refleja principalmente en la temporada de lluvias este es un fenómeno geológico que históricamente se ha presentado y que en los últimos años se ha agravado debido a factores como la carga dinámica la saturación de humedad en el suelo entre otros en 1988 se ejecutaron obras en el lugar que consistieron en una sección de puente una pantalla de pilotes y un recubrimiento de concreto sobre el talud este último se ha deteriorado y se ha fisurado con el paso del tiempo debido a la condición predominante en la zona en la estructura del pavimento frecuentemente se realizan recapeos para recompensar el asentamiento que se presentaba durante el año 2022 se inició la fase de estudios necesarios para la ejecución de una obra definitiva dicho estudio por su naturaleza requiere de un periodo de tiempo considerable cabe mencionar que los inclinómetros que en su momento se instalaron en el lugar eran necesarios para que permanecieran por al menos seis meses para poder obtener información más precisa y detallada debido a ello las obras que se llevaron a cabo fueron de carácter temporal y paliativo para garantizar el tránsito vehicular a la fecha una vez obtenidos los resultados de los estudios y habiendo concluido la fase del diseño se determinó la construcción de dos puentes de dos carriles cada uno y una longitud de 75 metros cimentados sobre pilotes con una profundidad de 40 metros una barrera de pilotes de pie del talud del residencial ubicado en el sector así como la implementación de muros de suelo enclavados en el talud de dicho residencial y en el talud que se encuentra debajo del puente existente este último como parte de los trabajos de protección de la zona de esa cuenta la obra se programa en las siguientes fases fase 1 construcción de carriles auxiliares temporales actualmente en ejecución fase 2 protección del talud de los carriles auxiliares fase 3 construcción de puente de dos carriles de oriente a occidente fase 4 protección de talud del puente existente fase 5 construcción de puente de dos carriles occidente a oriente se reitera el compromiso del ministerio de la unidad ejecutora covial de resolver esta situación en el menor tiempo posible garantizando una solución eficaz y perdurable a los usuarios de esa ruta se les solicita transitar con precaución en este punto y en este momento vamos a hacer una pausa Fernando pero vamos a seguir con este tema político que ha generado mucha opinión después de la pausa claro que sí una importante entrevista que queremos compartir con ustedes no cambie volvemos de inmediato lo que no no no